cállate mimi hola que tal gente hoy vamos a hacer un video hice esta chichigua hice esta chichigua y la vamos a volar bueno no tengo mucho tiempo para hacer videos como antes pero ya ese tiempo va a venir solo que estoy viendo algunos proyectos que me estan tomando mucho tiempo vamos a hacer la chichigua a volar hacia los penillos aquí fui y busque un hilo prestado un amigo y esta cola entonces esta lo hice yo y la vamos a volar hay unas cuantas que estan echando risos no se la puedo grabar hay muchas que estan echando risos se ven? a ver si se ven carajo hay vamos a hacer una chichigua porque estan volando muchas chichigua y no se la pinta que esta es la chichigua 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 se ha agregado que esta es la chichigua que está siendo esta que la chichigua se ha ganado de tener que estar y este es la chichiga que esta tendrá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicos, solamente tengo hasta las 6 para hacerla, son las 5 y 17, porque tengo que hacer otra cosa, así que miren, tengo que volarla y ponerle la cola entre ese tiempo, así que vamos a seguir, por eso no voy a hablar nada. ¿Escuchan ese sonido? Son las chichihuas. Bien, ya terminamos, ya terminamos. Ahora vamos a subir al techo, ojo chicos que estoy grabando con la laptop, oh my god, no sé cómo lo voy a hacer y espero que se vea, espero sobre todo que se vea por lo menos lo que hizo, porque miren, miren, miren dónde, dónde están volando un globo los chicos. Esto se parece a lo layar, parece que se le fue el globo al niño de Jenny, porque ella me pidió un pedazo de hilo para eso, así que miren cómo va el globo por ahí, a ver si se mira. Si no se mira, pues bueno, yo lo estoy viendo chicos. Bueno, ahora voy a subir allá arriba, no sé cómo lo voy a hacer con la laptop, pero vamos arriba, así que vamos allá. Bueno, vamos a ver mi gente cómo lo hacemos, voy a poner la computadora en un lado que se pueda ver, para que ustedes vean lo que yo voy a hacer. Y eso, y eso, espero que tope la mocha de una vez, ni nada, ni que pase nada, quizá mucha gente no lo va a ver. Ahora miren a Daniel allí, ¿dónde está? Guiso, guiso, guiso. Vamos a echar guiso, y claro, que la gente pueda dejarla ahí, a ver qué grave, a ver si se puede grabar. Guiso, 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 guiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.